Es que es fuerte estar acá de vuelta Es fuerte, bueno Sos bicampeona, tenés que estar acá Siempre Chicos Facu sos una bomba Maestro No tengo nada que decirte Sos genial, lo has bailado siempre bien el folclore Acá en la pista Sos un gran bailarín y un gran bailarín de folclore Cada vez que lo hiciste Conmoviste, que me disculpe Vanessa A todo el mundo Ahora María, ahí Si tenía María lo que le faltaba A Jimena Varón La dulzura, la simpleza La cadencia para bailar esto La elegancia, se veía muy linda Bailando, al lado de Facu obviamente Son desparejos, pero me gustó Me gustó, no fue terrible Quizás un poco las posturas Los saltos, pero la verdad Al lado de todo lo que vimos, me gustó chicos Le ha gustado Más que otras coreografías Señores ¡Siete! Usted también dijo, estuvo bien Acá no hay nada que decir No sé si se evalúa a los personajes que entraron A los personajes extras ¿Se evalúa eso o no? Perdón, no lo entiendo Si alguien entra a la coreografía ¿Se evalúa cómo bailaron o no? Si alguien entra a la coreografía Buenas noches Hola Carla A ver, Vanessa planteó algo polémico Porque la otra vez le descontaron puntos a Carla Por sumarse en la coreografía Es verdad Y acá, bueno Pero también pusieron muy buena nota en otras coreografías Que se sumó gente a bailar Yo por lo menos no A mí dime, mire porque no me acuerdo quién entró Quién salió No me acuerdo quién es participante No, no En serio Pero cuando se le descontó punto a la coreografía por Carlita Fue porque en realidad nosotros estábamos vestidos de un estilo Y Carlita estaba de amarillo pero con un vestido largo En realidad fue más que nada por eso Igual en mi caso En mi caso lograron lo que yo nunca logré Que es que baile tres pasos en la pista Así que, olvidá También me pareció muy divertido Me pareció algo de color Que estuvo bueno Yo respecto a todo lo que hablé recién No tengo nada que acotar Es algo que yo lo hablé en privado Porque yo le creo a mi pareja las cosas que me ha dicho Y lo hablé en privado Me hubiese encantado que quede de esa manera Yo celebro el trabajo de todos Y prefiero dejarlo acá Y por eso es algo que yo no voy a seguir hablando No es un tema que me divierta Pero bueno, no puedo Por supuesto, te quiero saludar Celebro todo lo lindo que te está pasando Es algo que lo dije en privado Me hubiese encantado que quede ahí Y tiene que ver con algo Que yo hablé de primera mano Pero está todo bien Y puede ser confusiones que pasen Y ya está No, Lau, yo creo que las dos Ninguna de las dos salió ganando con todo esto Somos minas que estamos laburando Desde hace mucho tiempo Y este año tenemos grandes oportunidades las dos Y está buenísimo que como ejemplo digamos Che, hay lugar para todos Y no tenemos por qué agarrarnos la una con la otra Creo que no pasa por ahí, por eso Yo, es algo que Si fuese por mí Yo creo que Cada vez me decían Estaba todo más que bien En público Por ahí, perdón Yo si tengo un tema Lo hablo en persona O lo hablo de la manera que puedo Pero fuera de las cámaras Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que en un momento era mi novio el que estaba quedando mal Porque de repente yo lo había sacado supuestamente Porque a mí me habían obligado de mi casa No, mi novio me ofrece hasta promocionarlo el mismo Somos muy seguros de la pareja Como seguramente ustedes también Y seguro habrán hablado de esto Y Nicolás Cabré Que te habrá dicho No, nunca entró a mi camarín Y nunca hizo nada Y si hay algo raro ahí Perdón, pero ahí es un tema Que yo no voy a exponer lo que hablé Está perfecto Si dije algo es porque lo hablé con él Y él me contó otra cosa Pero no importa Digo, está todo más que bien Y para mí queda ahí Para mí de verdad queda ahí Laura, te digo Laura Porque no nos conocemos de amigos No por un tono No me copa como hablarlo acá Es un tema que No, está perfecto No quiero dejar de saludarte Y pasar todo por arriba Está bien Pero para mí me da Está bien Yo como consejo fuera de cámara y acá Te puedo decir que estoy para hablar Y que si no querés hablar conmigo Porque bueno, porque no querés hablar Puedes hablar con cualquiera del elenco Y realmente todos sabemos la verdad Y ojalá que pase el verano Que vos te vas a Carlos Paz con la obra Y todo Y que después cuando nos reencontremos Me digas Che, la verdad que Nada Me dejé llevar por voces Que por ahí no tenían que ser Y no pasó nada Porque yo sé que el tiempo me va a dar la razón Porque realmente no pasa nada Si lo querés saber hoy Aquí y ahora Podemos hablar No hace falta acá No digo, puede ser fuera de cámara O con cualquier compañero del elenco Lo podés hacer Está todo más que bien Yo no tengo que hablar con nadie Si hablé algo fue con mi pareja Y después lo habló él Y lo hablé yo también Y para mí morí ahí Pero nada Es un tema que claramente a ninguna Nos copó que se exponga Por mi parte Está todo bien este tema terminado Es algo que no quería dejar pasar por alto Porque celebro el trabajo Celebro que vengas Que se descontracture un poco eso Uy, si viene Y se saluda No se saluda No me gusta eso Nunca me gustó Fue alguien que siempre que te vi Te dije Que me encantaba Que te vaya bien Millones de cosas lindas Y porque las sentí genuinas siempre Y bueno, nada Es un tema que para mí muere Y ya está Y te lo quería Quería darle un cierre De alguna manera No, está buenísimo Que las dos damos por terminado el tema Y si tenemos que hablar algo Lo hablaremos después Y ojalá que Si nos toca laburar juntas O no Porque no tenemos que llevarnos bien Nada más Por si trabajamos juntas Creo que en este momento El medio nos está dando El lugar para ser ejemplos No como artistas Sino como comunicadoras Está buenísimo Que hablemos bien Dos mujeres Que no se arme Una locura Un circo Y que cualquier malentendido Lo podamos aclarar Porque realmente Sé que vos estás muy enamorada de él Muy enamorado de vos Porque como te dije Por privado Antes de que suceda todo esto Te acordás que te mandé un mensaje Te dije Él no para de hablar de vos Sí, no, no Prefiero no Y yo no paro No hablar de las cosas Por eso Por eso ya está Es como si no seguir Dale Vale, terminamos acá Está todo más que bien Ya está Ahora sí Me meto de lleno en el baile Facu, vos sabés que yo tengo debilidad Y sí, lo blanqueo Porque sí Porque sos Mi debilidad Lo fuiste siempre En todos los bailandos Históricamente Me disfruto verte bailar Para mí Sos una maravilla Lo que vi acá Con una entrega Una soltura Un nivel Maravilloso Y no tuve la oportunidad De decírtelo En otras ocasiones Tal vez no había el tiempo Había que hacerlo todo rápido Y es hermoso Disfrutarte Y más allá de todos los chistes Y demás Amo que haya este nivel acá Y sos una de las personas Que año a año Se fue capacitando Para mostrar algo mejor Y sé que seguís estudiando Y seguís Queriendo Ser el mejor Y para mí Sos el mejor Meri Meri que pasa Meri que pasa Teniendo el mejor al lado A veces potencia Como me pasó en el caso De la bachata Y en este caso Te dejo un poco dibujada Porque bueno Lógico Hay mucha diferencia de nivel Pero Me gustó mucho Tu A ver tu energía Tu delicadeza Todo lo que veníamos En las marescas anteriores Meri lo tuvo Porque no tenés que hacer Mucho esfuerzo Lo tenés naturalmente Sos eso Y tienen linda energía Se los vio conectados Cuando hicieron todo el recorrido Que Facu te miraba Acá muy suavecito Fueron momentos maravillosos De verdad Me gustó mucho Mucho trabajo Señores Le gustó el trabajo Y el voto de Laurita ¡Ocho! ¡Esclar es 15 puntos! ¡Tremendo! ¡Esclar es 15 puntos! Cuando es bueno Es bueno Es bueno Ah bueno Está bien Señores votos Señores de la Señora Florencia Peña Hola chicos Bienvenidos Es la noche de los hombres Es la noche de los hombres Hoy los hombres Se han destacado Facu No te había visto bailar folclore Me volaste la cabeza ¡Vamos! Excelente Tenés Sos tan Sos tan chongo Sos tan chongo Cuando bailás Con el perdón de meme Yo le digo Todo el tiempo que gusto Oh no Sí Gustamos Gustamos de vos Gustamos de vos Gustamos de vos Y además lo que me mata Es que es la pareja La catarsis esta Porque cada vez que se pagan Ahí nos todos Hacemos catarsis Adelante de ellos Ya es la segunda vez Que se quedan ahí clavados Mirando después bailar Bueno Me encantó la coreo Carlita Gracias Me encantaron los unísonos Me encantaron los unísonos Que hicieron A ver Meri Vos sos cándida Vos sos buena Vos sos linda Y para esta energía Donde él la estaba Pero descosiendo Me pareció muy lindo Tu trabajo De verdad Gracias Me pareció muy lucido Me parece que ustedes Son muy generosos mutuamente Y se los ve así Y es lindo ver cuando Hay dos personas que están Juntas Laburando para que todo salga bien Y me gustaría pedir el bar Para Jope Porque en el momento En el que apareció Jope Porque perdón Vos sabés que yo te admiro Grosso Pero Jope se llevó Todas las miradas Ese zapateo Perfecto Bueno Me encantó chicos Vamos Meri Me encantó Señores Ahí está el voto Secreto de la señora Florencia Peña Votación del señor Marricelo Polino Buenas noches participantes Buenas noches A la bicampeona Hola Marcelo No nos viniste a dar un besito A los jurados Que te queremos tanto Ahora les voy a dar un beso Es que no todo es en cámara Escuchame Para redondear un poco el tema Porque viste Yo estoy como Tinelli Somos como generacionales Y hay cosas que a mí se me van ¿Cómo fue el tema? Vos subiste una fotito Y Laura te llamó enojada Porque había subido una foto De la ficción ¿Eso fue el punto de lío? Sí Sí, sí, sí Yo subí una foto Cuando los personajes Por primera vez Hacían chucherías Así lo definí Y al otro día La volvían a hacer Y era un punto de inflexión Porque después los personajes Se separaban como hoy Están en día Es una foto que sacó la productora Es una foto de fotógrafo de Polka Que yo pedí para promocionar el programa Porque hoy en día soy actriz Y es lo que anhelé siempre Y es lo que quiero promocionar Y me gustaría hablar de eso Y no de otras cosas Lo que se discutía un poquito acá Y la apoyaba la secuaz Florencia Peña Que decía que la foto no se publica Ya de una escena pasada Para promocionar la obra Que no sirve Eso decían acá Las dos temas estaban con eso Que vos te habías puesto la foto Porque ya había pasado Yo creo que es subjetivo Pero además De que la foto era de un capítulo Después al otro capítulo Volvía a pasar Lo que yo puse En la descripción de la foto Que era una noche de amor Entre los dos personajes Que voy a romper la magia En este momento Pero es muy triste Como se graba Porque en realidad Nos tapamos hasta acá Nos bajamos esto Y la remera Ni siquiera nos la sacamos Y no pasa nada más que eso Bueno, entonces vos subís la foto Contenta a los fans La publica Y te llama Laurita Que te dice ¿Qué haces con la foto de mi novia? ¿Cómo fue? Yo estaba en un ensayo ahí Y Lau me mandó un mensaje Y yo creí en ese momento Que lo mejor era bajarla Para que lo después Pero el mensaje que apuntaba Que la bajara O a pedir explicación de la foto Sí, yo creo que no hay que dar Tanta explicación Tanto ¿O querés hablar vos? Laura, no sé Que agarraste el micrófono justo Es que agarraste el micrófono Bueno, vamos No, no Creo que lo mejor es cortar el tema Porque si no es exponer Y bueno No, pero como siempre Nos echa la culpa Los periodistas Que hacemos fábula Ahora está Una protagonista Y la otra O sea que sería bueno Que lo aclaren acá Entonces se termina el rumrum Te llamó y que te dijo Bajá la foto No me gusta la foto Mirá, yo creo que las dos Actuamos en calientes Como cualquier Creo que nadie acá Puede decir que no actuó de caliente Hoy en día ¿Vos de caliente la subiste la foto? No, de caliente no No, de caliente no Pero después pasaron Mucha serie de cosas Muchos programas Mucha gente que hablaba Siendo protagonistas o no Y yo la verdad Que la pasé mal Como sin duda Creo que ella también No quiero volver a pasarla mal Y no quiero que ella La pase mal tampoco Quiero que hablemos Nuestros laburos Perdón, no te estoy negando La palabra Pero realmente siento Que es abrir algo Que acabamos de cerrar Ok Cerró Bueno Ay, como me gustó Lo que vi esto ¿Saben? Que me encantó Lo que acabo de ver ¿Le gustó? Me encantó ¿Qué dice Chippie? Después tenemos la devolución del bar Si no lo piden Nadie te pidió Querida Llévatela a tu casa No, no Pero dijo algún chiste de Joffe Hasta acá el bar No está pedido Ni por los coaches Ni por la jefe de coaching Ni por el jurado Ni por el conductor Pero si quieres saber Lo que piensa el bar No nos interesa En el caso que no lo pidan No nos interesa Si alguien lo pide Sí Bueno Te vas a tener que quedar Chippie Con que me encantó Lo lamento Le encantó Bueno, no La verdad Facu es profesor de folclore Viene de un grupo De su familia Una historia de folclore Bailó muy bien Baila muy bien Todos los años le hicimos lo mismo Y Mary acompañaste muy bien Así que me encantó, chicos Vamos Buenas noches Señores El voto de Marricil Es un 7 Pero que bien Vamos Primera pareja Que supera los 20 puntos 22 puntos Impresionante Excelente Para Marilla del Cerro Faco Maseig Estos sí Ya están Entre los 8 me